¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Qué bonito! Y por... Y, chico, bueno, primero felicidades por el éxito en las redes sociales. Son dos cracks. Impresionantes. La rompen. Muchas gracias. Sí, la verdad es que ha sido todo un proceso y ha sido una sorpresa para nosotros haber llegado hasta donde hemos llegado. Francamente, sí apuntábamos a ser grandes, pero yo pienso que ha superado todas nuestras expectativas el impacto que ha tenido nuestra red. ¡Qué lindo! Y la gente, ¿no? Y la gente que responde, como decíamos, que ya hasta los mismos restaurantes, los mismos lugares, siempre están pendientes de sus comentarios. Para saber si su lugar de comida está bueno o no, o cómo se debe mejorar. Pero no los invitamos solamente por aquello, para conocer un poco su trayectoria, sino porque ya se viene la boda. ¡Qué maravilloso, niños! ¡Qué lindo! Y qué bien que se casen de 18 anitos y 19. ¡Qué bien que se casen de 18 anitos! ¡Qué belleza! A dos semanas. Son jóvenes igual. Y en nuestros tiempos, en nuestro ahora, casarse a los veintipico ya es... Escúchame, por favor. Antes, decida, mira. Claro, antes. A los veinte ya tenías tres, cuatro, ¿y cuánto si es 30? Solo tiene una ¿Cuántos años tienen? 24 y 26 Está bien No, súper bien Qué linda historia Además, ¿sabes qué? Yo creo que ya han concretado Varios de sus sueños, ¿no? Sí Empresar Pero ahora van a hacerlo juntos Qué linda Exacto Queremos los detalles Queremos los detalles de la boda Por favor, chicos A ver Josh, miren Faltan 12 días O sea, ya no pasa nada Sí, te veo más fisicudo Metiéndole para el gran día Para poder alzarla Para poder alzarla Y no, la verdad es que Ha pasado el tiempo volando Porque lo hemos preparado hace un año Hace más de un año Y jurábamos que iba a pasar bastante lento Pero bueno Estamos ya literalmente a días Con nervios, con ansias Con emociones variadas Pero por sobre todo bello Yo quiero saber cómo ha sido la petición Cómo te ha pedido casarme Ese es el momento más Ya, a ver A ver No, 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 un ratito Ella tiene Me cumple es el 14 de julio Y yo desde que me he levantado ese día de mi cumpleaños Estaba esperando así el anillo Porque ya vivíamos juntos Ajá O sea, ya sabías O sea, si no ha pasado ese día Ya era Pero no pasó Uy, le iba a afeitar las cejas No pasó Porque ese día Bueno, esa noche me llevó a cenar Y me dijo Te tengo una sorpresa Yo he dicho, listo, listo Aquí va a hacer Voy a preparar mi reacción Y todo Y su sorpresa era un postre que decía Feliz cumpleaños después de la cena Entonces, yo me quedaba como Y le he preguntado Y le he dicho Y no, o sea, como que Y Y el anillo para cuándo Ajá Me lo tragué De hecho le ponía todas las maneras lo despertamos Jennifer López Y el anillo para cuándo Pero se Se lo dije bonito Y me dijo ¿Te parece el próximo año? Me dijo Que te pida matrimonio Así con calma Y le digo El próximo año Y me habló bonito Entonces yo dije Sí, tienes razón, listo Dos días después Me pidió matrimonio El 16 de julio Que era el día de la paz Para hacerte la inception Sí Y yo Ya Y me dijo Vamos por el día de la paz Vamos a pasear Me llevó a una laguna escondida Que se llama Hinchumuruni Que ya no es escondida ahora Como te lo has dicho Ajá No, y tampoco era muy escondida Cuando llegamos Porque justo llegaron Dos buses de turistas Y era súper lleno Y yo lo veía nervioso Y yo era de ¿Por qué? Pero esa vez No te lo imaginamos Sí, sí, sí Es a unos metros de Pongo Sí Más o menos Sí, sí, sí Hay una vueltita Ya, ya sé dónde es Me perdí una vez Pero es hermosa Es una laguna turquesa Que se hacía un sueño Y nos llevamos un picnic Empecé a preparar yo Una tabla de quesos Y lo veía nervioso Y ya Él se animó Me pidió matrimonio Y yo no podía creerlo Porque yo ya estaba dispuesta A esperar un año Y ahora ya se acerca el día Y ahí estamos viendo el video Precisamente, chicos Pero ahora queremos hablar un poquito Si podemos escuchar un poquito Por favor El audio del video Para mostrarles ese momento Hola, hola Queremos que tú estés en nuestra boda Todo para el mejor día de nuestras vidas Está listo Y estamos muy emocionados Porque será la boda de nuestros sueños Todo el proceso fue una aventura Y estuvo lleno de emociones Y nuestra boda Solo va a ir la gente Muy, pero muy cercana a nosotros Por lo que vamos a regalar Invitaciones a nuestra boda A los seguidores que creyeron En nuestra historia de amor Solo debes compartir el video Y seguirnos en TikTok Vamos a lanzar la dinámica en Instagram Así que síguenos en Instagram En TikTok Y etiqueta a la persona Con la que te gustaría estar Cuando nos demos el sí Y tú serás nuestro invitado de honor Chao, chao Hola, buenísimo Ya salieron los ganadores ¿En serio? Hace una dinámica Súper divertida Macario, no vas a ir, creo Ay, yo quería escribirme Macario, yo quería ir con Doña Luisa No va a pasar Bueno, el fin de semana Estuvimos en correteos Ayer Bueno, hubo una dinámica Que ocultamos algunas invitaciones Para nuestros En la ciudad Seguidores Ah, qué bueno Qué creativo Y la verdad yo juraba Que no iba a haber gente Una se perdió Ver un extraño Fue tan chistoso Porque lanzamos pistas Y no sabíamos Que iba a ser tal el impacto Yo sabía un poco Pero él me decía No va a venir nadie Vamos a estar esperando Sin motivo Y dijimos Pero ustedes estaban escondidos Sí O sea, nos fuimos En la movilidad Así a verlos De un lugar Que ellos no nos veían Claro Nos pusieron un bigotito así Sí, como detectives Qué bueno Y nos dijeron Bueno, lanzamos pistas En las tres cuentas Porque Josh tiene su cuenta Yo tengo la mía Y tenemos Josh y Lou Entonces dijimos Atentos a las tres cuentas Y lanzábamos pistas En las tres Y la primera pista Era el primer lugar Donde hicimos un TikTok No pasaron ni dos minutos Y veíamos así a la gente Así corriendo Sí, dos minutos Y nosotros así Sorprendidos Realmente nos sentimos muy mal ¿Y dónde fue su primer TikTok? En la Cantutani Esa Mayrata ¿Y cómo llegaron? ¿Por qué se sintió mal? Porque había mucha gente Y había mucha gente Que se fue sin invitación Había, incluso hubo una pareja Que vino de una provincia A buscar la invitación No, no te puedo creer Sí Pero bonito O sea, son recuerdos bonitos Y al final los invitaron Pero Sí, sí Ah, nada más le vale Porque nos amenazaron Ah Al final Entonces, ¿cuántos fans Van a ir a su boda? En realidad Seguidores Seguidores Los que se ganaron La... Sí, son cuatro Invitaciones Ocho Son cuatro Pero cada quien Con su pareja ¿Y en total cuántas personas A la boda? 150 150 También Imagínense Cómo se va a comer En esta boda Oh, qué excluidísimos La que se va a comer Mejor que en esta No existe Exacto Sí, verdad Porque han elegido De todo lado ¿No es cierto? Por las experiencias Que tienen Exacto Somos un poco especiales Con eso, Josh O sea, hemos ido buscando Lo que más nos ha gustado Digamos, de los vlogs Que más nos han gustado Pues empezamos a A contactarlos Para que estén En nuestra boda Y... Bueno, lo mejor De lo mejor Que a nosotros nos encanta Va a estar en la boda Felicidades Muchas gracias Que sean muchísimos años De felicidad De prosperidad Nos avisan Cuando llegue la guagua Ay, sí ¡Ay, sí! Ya estás haciendo Transpirar a todo el dios Ya está por el mundo Cinco años Ay, la guagua Chicos, esperen Pásensela bonito Disfruten, disfruten Ven, si funciona No le haces Luna de miel ¿Dónde se van a ir Luna de miel? Eso estamos viendo Es sorpresa Iván es sorpresa Obvio Ay, está bien Tú tienes que ser Pues con sorpresa Paso abajo Qué lindo Bueno, son dos cracks ¿Tienen alguna canción En específico juntos? Sí, besos Sí, varias Ya, besos A ver, una Para que la busquemos Besos de José Anlock Besos Y hablaba de besos Mientras busca la canción Mientras busca la canción Marcielo Que necesita 20 minutos Qué lindo Ahí está El pico Le vemos un beso El pico del amor Por favor Para la cámara 2 Ahí está El beso del amor Ahí está Qué lindo ¡Qué lindo! ¡Viva los novios! Vamos a la pausa